Y ya se terminó tu ave blanca la llave de mis arterias La cima de tu nombre Pero aquí acaba todo lo que sé de ti y de mí Estoy hablando de radiocridades Harto de contar las mismas grietas Siempre quise ser algo distinto Harto de contar las mismas grietas ¿Crees que esto acaba aquí? 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 ¡Gracias!